¿Por qué Can Yaman posteló al banco de embriones? Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. ¿Por qué Can Yaman posteló al banco de embriones? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. Can Yaman hizo un movimiento impactante. El último movimiento de Can Yaman, que quería ser padre, sorprendió a todos. Entonces, ¿Can Yaman será padre? ¿Quién es la madre del bebé de Can Yaman? Aquí estamos con las novedades de última hora. Ahora siéntate y míranos con atención. Ten por seguro que esta noticia te sorprenderá. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. ¿Por qué Can Yaman postuló al banco de embriones? Estamos aquí con las novedades de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. Can Yaman hizo un movimiento impactante. El último movimiento de Can Yaman, que quería ser padre, sorprendió a todos. Entonces, ¿Can Yaman será padre? ¿Quién es la madre del bebé de Can Yaman? El deseo de Can Yaman de convertirse en padre está en su apogeo. Can Yaman congeló su esperma para convertirse en padre. Aún no está claro si Can Yaman recurrió a tal práctica por un problema de salud o por precaución. Todo el mundo se pregunta con curiosidad por qué Can Yaman actuó tan apresuradamente. A ver si Can Yaman consigue cumplir su sueño. Otra noticia que tenemos es sobre Demet Ostemir. La nueva ruta de Demet Ostemir sigue sin estar clara. Finalmente, Demet Ostemir, quien compartió una publicación en su cuenta de Instagram de que viajaba en avión, desapareció luego de esta publicación. Veamos a qué país será el viaje de Demet Ostemir esta vez. Entonces, ¿qué opinas de que Demet Ostemir oculte sus viajes de esta manera? Por favor comparte tus opiniones con nosotros. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. Recientemente, la solicitud del famoso actor Can Yaman para el Banco de Embriones llegó a la agenda como una bomba. Este sorprendente movimiento afectó profundamente tanto a sus fans como al público. El deseo de Can Yaman de convertirse en padre es un hecho conocido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, demostró este deseo con pasos concretos en su última solicitud. Este sorprendente movimiento afectó profundamente tanto a sus fans como al público. El deseo de Can Yaman de convertirse en padre es un hecho conocido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, demostró este deseo con pasos concretos en su última solicitud. En las declaraciones que realizó en las redes sociales y en las noticias reflejadas en la prensa se afirmó que el deseo de Can Yaman de ser padre estaba en su punto máximo, y que estaba dando pasos decisivos en ese sentido. Sin embargo, su solicitud a un banco de embriones durante el proceso de convertirse en padre sorprendió a todos y despertó curiosidad. Con la solicitud de Can Yaman al Banco de Embriones, la cuestión de la madre del bebé también pasó a primer plano. Sin embargo, no se proporcionó información clara sobre este tema, y aún no está claro quién es la madre del bebé. Junto con el deseo de Can Yaman de convertirse en padre, el motivo de esta mudanza también se convirtió en un motivo de curiosidad. Mientras que algunos pensaron que Can Yaman tomó esa medida debido a sus problemas de salud, otros afirmaron que fue por precaución. Sin embargo, no se ha hecho ninguna declaración clara sobre este tema y las especulaciones continúan. Se dice que Demet Ostemir ha estado viajando misteriosamente últimamente. Su desaparición tras compartir su viaje de vuelo en su cuenta de redes sociales despertó curiosidad. Los fanáticos se preguntan por qué Demet Ostemir actúa de manera tan misteriosa y por qué oculta sus viajes. Esta situación genera un mayor interés y especulación sobre la vida privada de Demet Ostemir. La solicitud de Can Yaman al Banco de Embriones, y los misteriosos viajes de Demet Ostemir afectaron profundamente a sus fans y al público. Si bien ambas situaciones son intrigantes, las opiniones de los espectadores y fanáticos sobre estos temas también pueden ser bastante diferentes. Mientras que algunos aprecian el deseo de Can Yaman de convertirse en padre, otros pueden cuestionar los viajes secretos de Demet Ostemir. Estamos esperando tus comentarios para compartir tus ideas sobre este tema. La falta de información clara sobre los motivos, y la motivación de Can Yaman para postularse al Banco de Embriones complica aún más las repercusiones sociales y psicológicas de esta decisión. Mientras que algunos piensan que Can Yaman tomó esa medida debido a sus problemas de salud, otros afirman que es por precaución. Sin embargo, en ambos casos, esta decisión puede tener implicaciones importantes para los conceptos de masculinidad, paternidad y familia. Los misteriosos viajes de Demet Ostemir son un tema notable, al igual que la solicitud de Banco de Embriones de Can Yaman. Su desaparición, especialmente después de compartir su viaje en avión en su cuenta de redes sociales, llamó la atención de espectadores y fanáticos. Si bien esta situación aumenta el interés por la vida privada de Demet Ostemir, también moldea la percepción del público. Si bien esta situación aumenta el interés por la vida privada de Demet Ostemir, también moldea la percepción del público. Las especulaciones sobre el motivo y el propósito de los misteriosos viajes de Demet Ostemir despiertan aún más la curiosidad del público. La solicitud de Can Yaman al Banco de Embriones, y los misteriosos viajes de Demet Ostemir son motivo de curiosidad. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos. Te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente. Y nos vemos en la descripción sus opiniones. Ostemos. Nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que les ha visto recientemente nuestro video hasta aquí. Estamos con todos los comentarios. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensas? Gracias por estas cosas. Por favor, compártete sus opiniones con las noticias. Y sus opiniones sirven de la gracia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!